Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos otra vez a mi canal a jugar a Iconoclast. Ya nos vamos a ver a madre, según delfín, nos invita a verla. Así que vamos al lío. Por lo que tengo que ir. Vale, muy bien. Imagino que hay que coger el tren de aquí arriba. Y... ahí. Y al... entra. Ahora. Pues conoceremos a madre, por fin, en este capítulo. ¿O qué? Ciudad 1. Vamos a ver qué es Ciudad 1. ¡Oh, qué bonito! Es un vigilante. Del templo. O de Ciudad 1. Es en la entrada. Este sitio es... Muy bonito. Madre mía, pobre el hermano que está ahí con... Sangrando. Pobre ni se aguanta ya. Madre mía. Espero que lo arreglen. Guardián... Progenario Pedro. Que las bendiciones del tri caigan sobre vos. Abrid las puertas. Debemos ver a madre. ¿Y quién eres tú? Somos delfín. Ya sabéis. El futuro portavoz del todopoderoso él. Delfín no tiene una cara extraordinaria. Normalmente lo reconozco. Por el séquito de niñeras que lleva. Traes contigo a una mecánica. O un lisiado. Y a alguien que yo diría que es uno de los piratas. O a darle el clavo, eh. A estas alturas no me importaría empinar el codo y levantar el garfio. Ciudad 1. Es para los puros y los devotos. Aquellos que sinceramente lo han dado a madre, padre y a las estrellas. Lo sabemos. Vivimos aquí. ¿Cómo puede ser que no sepáis quiénes somos nada? No. ¿Quién somos nada más vernos? La ropa blanca y el tinte de pelo están de moda. Por lo menos en Ciudad 1. Lo que pasa es que son todos iguales ahí dentro, ¿eh? Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Que todos esos jóvenes quieran parecer una creación en vez de crear algo de verdad. Y la creatividad va por dentro. ¿De qué demonios está hablando? Tú deja entrar al crío de los dedos mágicos que echa de menos a su mamá. ¡Callaos! Está bien, guardián. Nos obligáis a hacer una demostración de nuestro poder. Ya sé quién eres, Delfín. Pero madre, te ha marcado como pecador. ¡Oh! Y los pecadores no pueden entrar en Ciudad 1. Estaba vacilando, ¿no? Siempre fuiste un arrogante. Me quedo muy a gusto el poder al poder decírtelo ahora a la cara. No tienes el poder suficiente para abrir estas puertas tú solo. Y dudo que Él vaya a permitirlo ahora que eres un pecador. Todos vosotros sois unos arrogantes. Lárgate a otra parte, Delfín. Por esta vez no informaré sobre ti. Tengo cosas que leer. Bueno, lo has intentado, Delfín arrodillado. Ya no queda nadie que te trate bien. Pero tú sigues engañándote. La verdad es que quiero creer que nos quieres ayudar sinceramente, a tu manera. Si madre nos odiara, no podríamos soportarlo. Tenemos que oírlo de sus labios. Tal vez a vuestra pilotosa mecánica se le ocurre una forma de poner al guardián en su sitio y meternos dentro. Ah, no, aquí le meto con la llave. Voy por aquí. Y por aquí vuelvo al tren, ¿no? Venga. Voy a hacer una prueba. No he llegado. Un poquito más. Toma, cambiazo. Ala, ala mando yo. Me colé. Algo secreto por aquí, no. Esta arma es la mejor del juego. No puedo entrar, ni tampoco. Uy. Un poco cacharrado, ¿no? Esos bichos. Aquí no les hago nada así. Con bombas. Tampoco. ¿Y saltando encima? Tampoco. Pues a correr. Uy, va. Que rebotan las pelotas esas. Bueno, la pelota de las granadas. Pues nada. Oye, mira, salto a más. Vamos a esquivarlos. ¿Esto es ciudad uno? Sí, tienen restaurantes y todo. Oh, eres una mecánica, ¿verdad? Es que uno de los calentadores se ha vuelto a estropear. ¿Por qué no ponéis uno nuevo? No cuesta tanto. Bueno, no he venido a eso, ¿eh? Ostras, todo lo ha puesto. ¿Dónde demonios está Tony? Hoy abre la piscina de bolas y no voy a hacer cola yo solo. La piscina de bolas el bicho. Mira, tienda de ropa. No puedo entrar en las tiendas, ¿no? Últimamente, madre, viste bandas diagonales. De a ti te quedarían genial. Pero no van con el pelo blanco, como decía el otro. De blanco sí que van, por eso. Bueno, sé que es lo que se lleva. Pero me sigue gustando esto. Aunque a ti, todo te queda genial. Por supuesto, si quieres, sigue visitando, sigue vistiendo a tu manera. No, no, tiene razón. Debería hacerlo. Con esta se repite, sí. ¿Y esto qué es? Una estufa aquí, un calentador, ¿no? Me llaman coches y todo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Thor. He trabajado tan duro para esto y por fin estoy aquí. Todo ha merecido la pena. No habrá más penitencia. Estos vienen de algún lado. ¿Esto los hemos visto en el juego? No llores, papá. Lo has conseguido. Ahora viviremos seguros. ¿Los hemos visto en capítulos anteriores? No pertenecen aquí. Así no me los he cruzado y no me acuerdo. ¿A qué lo sabe? Mi tienda electrónica, madre mía. Aquí venden plays y cosas de esas, ¿no? Estupendo. Una mecánica. Oye, ¿sabes si esta tienda ha vendido todos los nébulas nuevos? Son estúpidos porque yo ya han cerrado. Necesito ese nébula. ¿Qué es esto? ¿Un móvil? ¿Nébula es un móvil o qué? Un iPhone. O un Android. Pues guardado. ¿Qué película más tonta? Una porquería. En serio. No vayas a verla. Historia of me. Historia de yeyo. Oye, ¿has visto la nueva función de nébula? No sé si debería comprar el nuevo nébula. A todo el mundo le parecía una porquería a aquel otro modelo que hicieron. Es que necesito los servicios que ofrece. No he leído una crítica mala desde que está en el mercado. Así que supongo que tienes razón. Sí, es un móvil. Es un móvil. Oye, mecánica. Lo digo en serio. Abre esta puerta. Me vas a hacer caminar dos manzanas cuando solo tengo que ir a 20 metros de aquí. Bueno, pues si consigo llegar al otro lado, pues abriré seguramente. Tenemos aquí guardianes. Hasta luego. Ahí te quedas. Y tus bombitas. Tenemos aquí puzzle. Esto rueda. Pératela. Esto lo puedo enganchar aquí. Vale, esto solo engancho. Vamos a ver. Vamos a seleccionar bien la pantalla. Vale, imagino que esa rueda abrirá la puerta. No sé muy bien para qué sirve el de abajo. Ah, mira, mira, mira. Ahí tiene un bloque eléctrico también. ¿Qué es el bloque eléctrico? ¿Lo hablo con esto? Bueno, esto gira esto. Vale, necesito que caiga el bloque eléctrico aquí. Ostros. Me he tomado. Vale, 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 vale. Yo me colgaba y ya estaba, ¿sabes? Bájate, anda. Vamos aquí. Ah, me falta el otro. Tengo que darle más velocidad a este. Vale. Ah, ya se ha quedado activado. Y... Vale. Ah, ya es sencillo. Pues no puedo abrir la puerta por este lado, ¿eh? Al otro lado. Se va a quedar ahí. Da la vuelta. Oh, oye, no te preocupes por mí. No soy nadie. ¿Crees que podrías dejarme en paz un rato? Lo siento. Ala, hasta luego. Madre dice que la gran luna va a renacer. Y que eso es bueno. Muy bien, ¿no? A ver, un obrero. Oye, espera un momento. Esa chaqueta no es una chaqueta de mecánico estándar conforme con las normas de Ciudad 1. Has llegado aquí colándote en los trenes para mecánicos que ayudan en los asentamientos. ¿A que sí? Yo también. No tengo ni idea de lo que es ese enorme calentador o lo que sea. Vivo en esos arbustos de ahí, pero están más limpios que el asentamiento del que vengo. Antes o después conseguiré abrirme camino. Tú, asegúrate de conseguir una chaqueta azul en vez de esa roja que llevas. A mí me gusta la roja. Molén. Echo de menos a mi amiga estrella. De pequeñas jugábamos juntos todo el rato, pero ahora no sale mucho. Dice que no necesita salir. De todas formas, pude hablar con mucha gente. No sé, yo quiero que hablemos cara a cara. ¿Estuvisteis en la ceremonia de los nuevos renacidos del marfil? Parecen alucinantes, sobre todo nobel. Que el tri sea loado. Bueno, a mí esos agentes me dan un poco de asco. Parece que están siempre enfermos o algo. Chist, cállate. No nos corresponde juzgar a él como él decide presentarlos a nosotros. Además, su aspecto infunde el temor de él en los pecadores. Es acojonaricos, ¿eh? Madre mía. Nunca he salido de esta ciudad. Diría que ahí fuera hace frío. Hombre, hay sitios guapos. Puedes probar, ¿eh? Uy, limpo. Esto no es largo, mira. Hoy no me apetece volver a ese trabajo horroroso. Debería presentarme voluntario para el baño de marfil en el trascensor. No sé, yo no te lo recomiendo, ¿eh? No me importa morir. Ah, bueno, pues entonces a tu ruido. Al menos moriría sabiendo que intenté ser algo más en la vida. Yo creo que no. Visto lo que he visto, tiene pinta de que vas a morirte. Y no te va a servir para nada. Mi alma tiene que valer para algo más que para pasarme el día rellenando papeles. Quédate aquí que estás mejor. Entonces no me dices nada. Vaya. Lo que me recomendaste me ha quitado el dolor, pero ahora me encuentro mal. Oh, sabía que podía pasar eso. Si te tomas esta otra cosa, te sentirás mejor. ¿Qué os estás pasando? ¿Qué os pasáis? ¿Cómo es que soy la única que se preocupa por esos extraños terremotos que se están produciendo últimamente? Aquí, aquí en ciudad. Uno, estamos a salvo de la penitencia, ¿verdad? Se supone que hay un juicio y que nos mandan al exilio, ¿verdad? Bueno, bueno. Vale, que he dicho llave. Y aquí, a ver, esta no, esta. Cambio. Para abajo. Oh. Hola. Hola. ¿Vas a quedar ahí? Lo paso de este pavo. Dame. Ya. Ya ve. Ahora tengo que volver. ¿Esto qué es? ¿No me ves? Cambio. Ay. Hasta luego. ¿Los pudo matar a esos de alguna manera? Toma para que pase de ellos y... 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 Para adelante. Toma, toma. Grabamos. Buena, que pasa algo importante ahora, ¿eh? Intentaré que madre bendiga mi suerte. Oye, ¿no es esa la procesión flotante de madre? Es que hoy es un día de fiesta. Tengo que verla. Ay, todo poderoso. Poder ver a madre hoy. Por tri. Es madre. Y los terremotos siguen. Ay, que me mareo. Otra flipada con madre. Madre permite no ver tu belleza. Otra flipada con madre. Y estoy tan cerca. Uh, ahí viene. Monumento a madre. Y madre. Ah, pues mira. Pues al final sí que... Madre. Delfín. Sí que es igual que los dibujos. A lo mejor se piensan que es de una manera y han hecho esa imagen de madre, pero no. Veo que... Ya las fotos es la misma. ¿Os presentáis ante el pueblo en un día normal? Madre. ¿No nos dijeron... Que lo tenían prisionero? Querida madre. ¿Esos que van con él son los agresores? Uy, qué peligro. Mantened la compostura, madre. No podemos permitirnos un alboroto. Madre. Hijo mío, nos alegramos de veros en ciudad. Uno, otra vez. Como podéis ver, permitimos que nuestros... Que nuestros amados hijos nos contemplen hoy y escuchemos sus plegarias. Hablaremos después. Pero es un día normal. Delfín. Escuchad a madre. Hemos de terminar la procesión. Madre. Estos son los que han causado todo el alboroto. Tenemos... Eh... Silencio jo mío. Esto no ocurre nada malo. No es necesario hablar. Eh... Es ocultarlo, eh. Madre. La sociedad única ha perdido la cabeza. Pues este no oculta nada. Nos encerraron. Y solo hemos podido regresar gracias a la ayuda de esta buena gente. Oh, nos alegramos de que tengáis tan buenos amigos. Pero calmaos y callad. No mencionemos esas cosas en este lugar, hijo mío. ¿Qué? ¿No sabéis? ¿No habéis oído lo que hemos dicho, madre? Los agentes son herejes irrespetuosos. Y hemos de ocuparnos de ellos. Hijo mío. Hemos traído a esta gente con nos. Este hombre, Elro. Sentimos que merece ser curado por vos. Lo menos que podemos hacer es absorberlo de su pecado. Un momento. ¿Absorberlo de su pecado? ¿Eso es todo? ¿El bracito qué? ¿Qué queréis decir con todo? ¿Habráse dicho, visto, tamaña de esa fachadez? Elro podría retomar su vida con una conciencia limpia. Madre siempre ayuda. Yo creo que ellos se pensaban que iban a curar el brazo. Me suponía que tu magia podría... Así ves. Tu mágica madre iba a curar su brazo o algo así. ¿Qué? No, no creo que madre pueda hacer algo así. Tal vez si entrará en el trascensor. Pero no creemos que él la elijara nunca. Me trae sin cuidado todo eso del pecado. Y seguro que a estos dos tampoco les interesa. Lo hemos pasado muy mal, Delfín. Hemos viajado cientos de horizontes. Hemos dejado gente atrás y matado a agentes. Hemos viajado cientos de horizontes. Uuuh, le aliamos... Escucha. No digáis tales mentiras en este lugar. Mis guárdanos os llevarán al bastión, donde podremos hablar en privado. Te gustaría que fueran mentiras. Nuestras semillas son la verdad. No habléis así a madre. Basta. Os quitaréis del medio ahora mismo. O os pasaremos por encima. ¿Madre? No me llaméis madre. Vos no sois mi hijo. Hostia, lo que le ha dicho. Vos y vuestros amigos sois la razón de que todo se esté desmoronando. Madre, por favor. Pero vos, Delfín. Vos por encima de todos. Pues está pasando. ¿No os preguntáis qué son todos esos terremotos? Es el estertor de muerte del mundo. La corteza está seca. Por culpa. Por nuestra culpa. Y la de esos piratas. Y ahora lo invocáis a él. El sipúnculo. Porque sois un idiota. Todo se ha arruinado. Vuestros amigos han arruinado todo lo que teníamos preparado para el futuro. El fin. Vos habéis destruido a la humanidad. No digáis eso. No digáis eso. ¿Cómo hemos podido hacer eso? Tal pobre que iba a hacer el bien y la está liando. O la están convenciendo de que la ha liado a él. Ahora tendremos que responder ante él sin excusas. ¿Por qué necesitamos excusas? Siempre habéis sido un niñato estúpido. ¿Por qué habríamos de informaros? Tienemos esperanza. Pero ya no nos queda ninguna. Iremos en ese cohete. Vos os quedaréis aquí y moriréis. Madre mía. No nos quedaremos para que su vida nos desgarre. No nos merecemos eso. ¿Quién te crees que eres? Eres una persona como todos nosotros. Otra que ha salido de una máquina. Como el delfín. Delfín no es nada. Todo esto no importa nada. No fuimos elegida por él. Muy bien. Si seguís interponiéndonos en nuestro camino, no os detendremos el poder de los divinos. Se habla como delfín. ¡Basta! Preparaos, hijos míos. ¿Qué está pasando? ¡Uy! Tiene un transformer. Transformer gato. Nos. Somos la madre de la tierra. A veces ha fiado al mismo suelo por el que camináis. Y... A ver si le puedo dar a ella. Que estáis sentada en el... No. No. ¡Uy! Ya ve aquí. ¿Puedo subirme encima? No. Un poco. A ver. ¡Uy! Estaba disparando. Se ha abierto la boca. No me había dado cuenta. No le puedo dar a ella. Ahí. Ah, no puedo avanzar. Por ahí. Ven aquí. Madre. Cobarde. Jolín. Que no, no. Vamos a ser el primer combate y estoy viendo todavía cómo funciona, ¿eh? Vale, bueno. Final de prueba, ¿eh? Final de prueba. Vamos a ver. A ver. Me suele todo ser mall. Es que no sé de qué sirve engancharme. Vale, ahí lo tengo. Yo creo que ahí, a lo mejor, sí que la puedo coger una vez que está debilitada ella. Pero, a ver, a ver la boca. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, estoy disparando al revés. Saltas. Te esquivo por debajo. Vale. Carga. ¡Ah! Está muy lejos, quizá. Vale, me esquivo. Porque me da con la cola, también. No sé si, entiéndole esto, no cargaría antes. No. No, no sé. Mira, me abro la boca otra vez, va. Polinesios, que no le... No lo hago bien, ¿eh? Vale, pero ahí no puedo pasar. Sí, no sé. Ya estoy viendo que... Que me va a volver a matar. Madre mía. Que me ha vuelto a matar. No pasa nada. ¿Me quita en algún momento energía? Que no lo tengo claro, ¿eh? Madre mía, me empiezo bien. Uy, que esto es nuevo. Me coesquivo eso. Vale, me dirá el pedusco. Y el pedusco. Y lo suyo es... Ahora, cambia esto. Toma, 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 toma. Toma, toma. Vale. Ostras. ¿Qué va a hacer? Pues acaso, ponte la... Aquí, sal de aquí. Lleva la cola. Me hable la boca, va. Vale, me hace daño igualmente aquí arriba. Es que, no va a salir la boca. Cambiazo. Venga, vamos, por ella. Vale, nada, otra vez. Chungo, ¿eh? Como no sé muy bien lo que tengo que hacer, aparte de espalarle en la boca, no sé... Tengo que hacer más. Madre mía. Ostras. Es que... Es que... Es que esto como me dice lo esquivo. Me da un corazón, sí, pero... Venga, fuera. Fuera de aquí. Por respete, no me des más. Oh. Claro, no me lo cargo. Ahora sí. Joder. Tengo que esquivar y... Me he dado lleno. El corazón. Solo, ven. Intercambio. Ah. Bueno. No tenía muy claro cómo esquivar los ataques de... El tigre piedra este. Sí, se tose, tose, tose. ¡Madre! No os acerquéis a mí. ¿Qué nos está pasando? ¡Ostras! Se intenta curar. Pero no puede curarse. Señor, por favor. ¿Qué le habéis hecho, madre? Nos hemos defendido. Por favor, madre, no muráis. Lo sentimos. Madre, no muere. Es increíble. ¿Quién habla? ¡Oh! Madre, sí que estamos todos ya. Tú. Tus soldados y tú. No tenéis permiso para estar aquí. ¿Cómo has entrado? Hijo mío. Se me ha indicado mi camino en estos tiempos terribles. Si estáis aquí todos, incluso tú, Elro. Aunque no me sorprende. Los cobardes son muy buenos sobreviviendo. Oye, cobardes. Estamos aquí luchando, ¿eh? ¿Qué haces? Aléjate de ella. Oh, madre querida. La Balear. Sois la madre del pueblo. ¿Entre tantos secretos habéis olvidado quién sois? Él ha creído oportuno informarme de que las cosas se han torcido. Tú no eres divino. Decidisteis excavar este planeta hasta extraer todo el marfil. Y no promulgáis el cambio. Habéis decidido no entregaros por vuestros pecados para salvar a vuestro pueblo. Vais a abandonarnos a todos. Y solo os llevaréis a los que inquien la rodilla ante vos. Pero él lo sabe todo. Y él sabe cómo arreglarlo. Por favor, ayudadnos. Duele. No lloréis. Moriréis pronto. Gente de Ciudad 1. Vuestra madre ha perdido el rumbo. Y él la ha abandonado. ¿Cómo si no ha podido ser derrotada por esta gente? El mundo se muere. Y su temor la ha empujado a abandonaros a vuestra suerte. El marfil es lo que lo mantiene todo unido. Pero en este planeta el marfil casi se ha evaporado por completo. Hasta las tripas no están bofinas. Es la hora. Que él se lleva madre ahora mismo porque su verdadero heredero está aquí junto a ella. ¿Y ahora qué? Sí. Él. Madre mía ha reventado y se ha transformado en un árbol. Y ha puesto una semilla. Él. Cuando se ha acercado, se ha agachado. Claro, no hay razón porque se transforma en árboles, ¿no? Él es generoso y ha levantado un monumento a las gloriosas hazañas pasadas de madre. Eso no es lo que ha pasado. Siempre nos quedará eso. Siempre. Pero no todo está perdido. Porque he acudido a vosotros. Soy el nuevo elegido. Incluso Delfín ha caído en desgracia. He dicho que te calles. Me reuniré con él, en lo alto del bastión. Y rezaré por todos vosotros. No toquéis al general. Buah, hay lucha aquí. Ostros. Madre mía la que está liado. Yo creo que se la ha cargado, cromado. La ha metido una semilla de esas que tiene mina. Y la ha reventado. Estaría ya tocada por la pelea. Me imagino que sí, pero... Que reviente así. No sé, creo yo, ¿eh? Vamos. Esto ha sido un poco... Ha ido un poco lejos ya, ¿no crees? ¿Y ese gato? Será él, el gato, ya verás. Yo he ido demasiado lejos. Madre. ¿El mundo se está acabando de verdad? ¿Para el uso del marfil? ¿Por el uso del marfil? Están pasando tantas cosas. ¿Y si madre y su fe tenían razón? Tal vez mi gente no debería haber extraído todas esas pústulas de marfil. En las profundidades. Habéis acabado con el recurso del planeta. He leído algo sobre esto en los registros sagrados de los ancestros de mi gente. Tal vez lo interpretamos mal. Vamos, que entre todos lo habéis liado. Allá afuera están luchando. ¿Podemos aguantar aquí dentro? Sea donde sea que estemos. ¿Dónde vas? Vas tú sola, ¿eh? ¿Qué ocurre? Tengo que pensar. ¿Habéis? ¿Habéis? Nada. Tal, hermano, que te veníamos a la... Tiene que saber nada ya. Déjame en paz ya. Este ya es menos todavía. Me puedo ir para atrás. Madre mía. Madre mía. Vamos a seguir, a ver. Y esto parece Castelvania. Con el castillo así, las altorchicas. Me falta el látigo. Esta zona ambientada en Castelvania, de verdad, ¿eh? Vale, estos que no me los cargo. Esos paso también. Y hasta luego. Vale. Estos así que sí que petan, ¿no? Vale. A ver, si pasas de mí. ¿Puedo pasar? No. Vale, vale. Ahora sí. Sí. A ver, nos tendría que cargar, ¿eh? ¿Pero yo? Oye, 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 oye. Espera, 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 espera. No me los cargo yo tampoco. Oh, que me ha dado. Misilazo. Misilazo tampoco. Intercambio. ¿Cómo me cargo a este? No me lo cargo. Bueno, a mí no lo he dejado en ese lado. No me moleste. Sí. Vale, hombre. Ahora sí. Me intercambio. Eh, corazón. Eh. No. Vale, pensaba que se te transporta. Entre los bloques amarillos. Eh, espérate. Espérate. Que suba, hombre. Ala. Ahí te quedas. Toma, hombre. Voy muy lejos, ¿no? Porque creo que tengo que... Jolín. Si le tiro esto encima. No voy. Si me voy. Vale. Activa ahí. Un ascensor. Un ascensor. Uy, que directa voy, ¿no? Ostras, que subida. No hay... Más camino. La torre del campanario. Como el Castelvania, te digo. O el mural y todo este. A ver, vamos a ir por aquí primero. No me deja. Está lloviendo fuera. A ver. A ver. ¿Y eso qué es? ¿Ese especie de gusano es él? ¿Le están adorando? Uy, va. ¿Y tú? Eh, 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 eh. ¿Qué pasa contigo? Mira. ¿Puedo seguirlo un poquito? O desaparece. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Qué pasa? Buah, están que se están peleando todos. Ya se quieren pirar todos. Arderé eternamente en el vacío del espacio. Sí, se llama cristal. ¿Este algo más? No. Fiesta lasca. Perdóname, por favor. Haz lo que sea. Te lo ruego. Rezo por ti. Anda. Mirad el cuadro. La estatua de la libertad. Entonces, ¿cómo...? Está ambientado... Espérate, a ver si entendemos algo. Es el fin. Él vendrá. Os lo dije. No queda tiempo, por favor. No había nada que pudiéramos hacer. Os lo dije todo el rato. Que es como un pasado. Y ahora estoy en un futuro del mundo. No lo sé. Ah, no puedo salir por aquí. Buah, si hay uno que se que salpa un tiro. ¿Qué? No, no era esto. Aquí. No lo sé. A ver si ahora me deja ir por este lado. Y ahora sí. Uy, ¿ese abuelo? ¿Ese es él? Ah, aquí estás. Aquí está. La mecánica del asentamiento 17. Casa 4. Mi estrella guía. Sin ella no habría ocurrido nada de esto. Sus acciones han forjado mi camino deseado. Veo la fuerza de los demás. Nos necesitamos los unos a los otros. Hija mía, ven y siéntate. No me interesa que lo echemos. Y a ti no debería interesarte tampoco. Total, casi ha llegado el día del juicio para todos nosotros. Quiero hablar contigo. Bueno, ahí es lejito, ¿eh? Hay un poquito de distancia de seguridad. Sobre todo. Tolo, chaval. Déjanos hablar en privado. Sí, general cromado. Has llegado muy lejos, hija mía. Has seguido tu camino lineal y te ha conducido aquí. Las generaciones de mecánicos que hay en tu interior han ayudado a todos aquellos que se han cruzado en tu camino. ¿Has solucionado tus problemas? Seguro que la gente te ha dicho que eres una ingenua, por tu edad. Las personas aspiran a un ideal. Ideales establecidos por aquellos que están por encima de ellos. No es posible satisfacerlos. Ven algo por encima de ellos y lo quieren alcanzar. Si lo consiguen, vuelven a mirar más arriba. Siempre hay algo más a lo que aspirar. Pero me gustaría que miraran hacia adelante, unos a otros. La gente debe liberarse de las cosas que tienen por encima. Emancipación. La varia de la... Este tío va... Va a saco, ¿eh? Para cualquiera con un objetivo en la vida sería de hipócrita sentirse ofendido por mis acciones. Pero ¿quién es el abuelo este? Empuñas una aturdidora. Pero tú has sido una parte muy importante del gran cambio. El cambio siempre trae muerte. Esta noche se derramarán muchas lágrimas en la ciudad. Separa a la madre del hijo y habrá gritos. Lo admito. He tomado el control del pueblo. Después de todo, tengo el rango apropiado. Y sirve un propósito. Resulta que he encontrado lo que creo que es el futuro adecuado para nosotros. Lo creo desde el día que leí mi primer libro. Él. El sipúngulo. Está de acuerdo conmigo. Él sabe que hemos de librarnos de él para que seamos felices y libres de verdad. La gente tiene miedo. Y con razón. Si no hay líderes, no hay divinidad. No hay ninguna persona que los guíe. ¿Quién les dirá cómo vivir cuando se sientan perdidos? Es por eso. Es por esas elaboraciones que creemos. Que nuestras decisiones son insuficientes o inadecuadas. Mi querido Tolo. Pobrecito. ¿Qué le pasa a ese? Solo sabe obedecer órdenes. Ese está muy tranquilito. Hay una nube negra dentro de él. Cuando sus cielos se despejen, será el mejor ejemplo del nuevo mundo. ¿Él es el futuro? Si sigue así, no habrá más que daño al elevarme por encima de los demás. Sería un villano para el mundo. No me fastidies, se lo va a cargar también. El mundo debe prescindir de líderes. Mientras el mundo sana, yo daré un paso atrás. Es la única forma. Y ese día, ocuparé mi lugar entre las estrellas y observaré el nuevo mundo. Él está de camino. Le daré la bienvenida con los brazos abiertos desde este balcón. Le hablaré de esta gran solución. Y él nos dejará solos. Pero, ¿él estará de acuerdo conmigo en que tú, Alondra, también has demostrado tener un gran poder? Has creado un camino, pero lo has creado ante los ojos de todos. Si ves la verdadera solución, entenderás que tú también debes abandonar este mundo antes de que te conviertas en un ídolo. Debes darme tu vida para que, cuando él llegue, le pueda entregar tu alma. Y así, estarás a su lado. Arrodíllate ante mí, Alondra. Por la cordura de este mundo y para que los viejos errores no se vuelvan a repetir. Estás colgadito, estás colgadito de la cabeza. Ah, si es el hijo perdido. Aunque no eres más que un medio hombre que sigues decidido a ser un cabezota. ¿Estás aquí para defender a Alondra de la grandeza? Al contrario que tu hermana. Me temo que no eres una persona con la que se pueda razonar. No hace falta que lo hables para probar tu poder. Elro, hijo mío, no necesito probar nada. Él está conmigo. Necesitas tiempo para tu propio duelo. ¿Quieres vaciar tus agresiones en mí? Si tu gran deseo es hacerme daño, permitiré que me golpees con todo el poder de tu caballerosidad. Las jeringuillas no hacen nada. ¿Qué le va a hacer? ¡Uy! ¿Otra jeringuilla? Estará modificada esta. Tú también estás nublado. Tus deseos contradicen tu verdadero rostro. Lo siento, Elro, pero no tienes poder. Lárgate de aquí, idiota. La sociedad ya probó tu porquería con él y sigue aquí. Asúmelo, eres un perdedor. Y tenías que haber muerto hace siglos. Lárgate y déjanos hacer las cosas importantes, ¿de acuerdo? ¡Mira, cromado! Algo le está pasando. Está flipando algo. ¿General, cromado? ¿General, qué sucede? ¡Cállate! ¿Qué significa esto? ¡Ostras! ¡Ostras! Me quemo, no puede estar pasando. ¿Dónde está él? ¡Mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa! ¡La leche, nen! ¡La leche que ha explotado! Alondra, nos vamos. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy! ¿Y eso que brilla? ¿Y el cielo? Eso es la cosa que venía hacia acá, suponemos. Pero, ¿qué estoy haciendo? ¡Debería estar en casa con mamá y Samba! ¡Madre mía! ¿Dónde estabais? Bueno, pasando el ratito. Cromado ha muerto. Nos vamos a casa. ¡Hala! Ahí os quedáis. ¿Perdón? Nos vamos a casa. ¿Qué quieres decir con... Ha muerto? Déjalo. ¿Qué habéis hecho? ¿Sé que Cromado está muerto también? No podemos salir. Todo el mundo está matándose. Se vamos a morir de todas formas. No pienso morir aquí. Quiero... Quiero intentarlo. Si no hay nada que podamos hacer, prefiero volver a casa. Entonces os ayudaré. Se nos ha ocurrido una idea, pero probablemente no sirva de nada intentarlo. Todas nuestras ideas han sido terribles. Aunque suene raro, quiero oírla. ¿Y si pudiéramos hablar con... No, mejor no. Mejor nos vamos. Vamos a Londra. Si hemos terminado, lo mejor... Terminado. Lo menos que podemos hacer es volver a nuestras casas. Al menos eso es lo que soléis decir vosotros, ¿no? Madre mía, ¿podrán otra vez? No. A ver... Moooo... Mira, 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 mira. El árbol. Ha caído, qué guapo. Con la lluvia, ¿eh? Un atormentón, ¿eh? Madre mía. ¿Y tú? ¿Me vas a dejar pasar? Que ya se ha acabado todo, que nos podemos ir, ¿eh? Vamos a recuperar energía. ¡Uh! Eso que son unas minas. ¡Ostras! Mira, vamos aquí. Y hasta aquí. Hasta aquí el capítulo de hoy. ¡Ostras! ¡Qué capitulazo, eh! ¡Qué capitulazo! ¿Qué cosas han pasado? Hemos luchado contra... Hemos visto a madre. Hemos luchado contra ella. Ha venido cromado. Se la ha cargado. Se la ha cargado cromado. Y el RAW, con una inyección modificada, me imagino, claro. Se ha cargado cromado. Madre mía. Y ahora, pues nada, vamos a nuestra casita. No sé si... No sé qué falta más, ¿eh? Yo voy a dejar aquí. No sé si faltan muchos juegos. Que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero aquí acaba el vídeo de hoy. Con ganas de seguir. Con ganas de seguir este pedazo de historia. Pues eso. Lo dejamos aquí. Espero que os guste la serie. Y lo que tengo por mi canal. Y sabéis que... Podéis comentar lo que queráis. Consejos, sugerencias, críticas... Lo que veáis. Si hay algún problema de sonido... Lo que os parezca bien. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la serie de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga. Adiós a todos.